Estos videos que se suben todos los días son escuchados en lugares increíbles. No solamente en países diferentes, desde Afganistán, país lejano, toda Europa, África, América, sino también en lugares que quizá otros medios no llegan. Hay personas que nos escuchan en la cárcel. Pero un querido amigo Héctor Rosano nos envió estas imágenes hablando de los que están transitando cada día. Su trabajo es ser camionero. Y sin duda cuando van en la ruta han dejado su familia para poder trabajar. Oramos por cada uno de ellos que transitan para que Dios los proteja. Para que ese Dios que siempre hablamos cada día es un Dios amoroso, pueda estar con ellos. Este audio está dedicado a todos los que circulan, todos los que trabajan en vehículos. Hay algunos que nos han dicho que cuando van al trabajo en auto, escuchan el audio o el video. Hoy oramos por las rutas, para que Dios pueda protegerlos de todo accidente, para que la paz de Dios pueda estar mientras conducen y para que ese Dios que les ama pueda estar protegiendo a sus hijos, su cónyuge y sus seres queridos. No hay lugar, no hay lugar en el mundo donde Dios no esté. Ese Dios omnipresente no tiene lugar donde te puedas esconder y Él no te pueda ver. El manual de los manuales dice, aunque subiere a lo más alto, allí estás tú, aunque descendiere, aún en las profundidades del océano, allí tú estás. Ese Dios, ese Padre tan amoroso, ese Dios que jamás nos abandona, aún en las circunstancias más difíciles de nuestra vida, está en todos los lugares. Aunque la gente no te vea, aunque ahora estés escuchando este video solo en algún lugar, en ese lugar ahí, Dios, Dios está contigo. No sé por qué estás atravesando, cuál es tu inquietud, pero ahí en ese lugar yo te animo a orar juntos y decirle gracias, Dios. Gracias porque tú eres mi mejor compañía. Gracias porque acompañas a todos los camioneros, a los que manejan buses, a los que manejan vehículos. Gracias, Dios, porque mientras están transitando por las rutas, tú estás con ellos cada día. Gracias por ese amor, ese amor tan grande, que en medio de la soledad, en medio de la incomprensión, aunque mucha gente no nos note, tú estás ahí en ese lado. Querido Dios, te pido hoy que puedas abrazar a cada uno en la cárcel, en la enfermedad, en el hospital, en los camiones, en los buses, en los autos, en medio de las montañas, en todos los lugares. Querido Dios, que hoy puedas dar un abrazo, un abrazo fuerte. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Aunque a veces te parezca que estás solo, estás sola, aunque a veces tengas la sensación de que Dios te ha abandonado, no es así. Él está al lado tuyo en este momento y Él te abraza, con ese abrazo de Padre. Amén. Si este video ha llegado a lo más profundo de tu corazón, colócale me gusta, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a tanta gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día, cada día que pasa, seremos muchísimos más. Amén. Amén.